No se ha congelado tu pantalla, suscríbete y dale al like, así, de primeras. Vamos con la telenovela, episodio número 21. Cerramos el anterior episodio, el anterior capítulo, terminando la temporada cayendo en semifinales de Champions contra el Borussia de Dortmund, chicos. El equipo al que nos queríamos unir nos acabó destrozando en Champions por haberlo rechazado. Karma para Leonardo. Pero, pero, pero han pasado cosas. ¿Por qué? Porque después del ridículo que hicimos la temporada pasada, muchos habéis dicho que ha sido por culpa de Dembélé, Xavi me ha dado libertad para poder negociar con otros equipos y nos han llegado dos ofertas brutales. La primera del Liverpool, podríamos regresar a casa a un equipo en el que hemos sido grandes y volver a alcanzar otra vez nuestro Prime, volver a jugar otra vez como MCO. Y el segundo, el primer equipo que apostó por mi padre en Europa, por Samu Garicia, el Chelsea. Y la tercera opción era quedarnos en el Barça, por lo menos hasta diciembre, ver si nos daban el Balón de Oro. Si ya no nos dan el Balón de Oro, ya es que no tenemos nada que hacer. Muchos habéis opinado por comentarios en YouTube. La mayoría habéis dicho, quédate en el Barça, quédate en el Barça, quédate en el Barça, por favor, vamos a aguantar en el Barça. Pero, antes de nada, el consejito del día. El consejito del día es simple. No te laves las manos, ni te duches, ni te bañes. ¿Por qué te vas a echar agua en el cuerpo si no estamos diseñados para que nos caiga agua? El hombre es 80% agua por dentro, pero por fuera nunca hemos sido agua. No te bañes, por favor. El olor que puedes desprender es un olor natural. Viene bien oler mal. Que no es oler mal, es oler fuerte. Olor a naturaleza, olor a supervivencia. Por favor, que el único agua que roce tu cuerpo sea por dentro, pero como te he dicho, que tampoco bebas agua. Que sea, por favor, bebida energética. Unas 10-15 latas de Monster al día sin ducharte y sin lavarte las manos y yo creo que vas a ser un auténtico gigachat. Por favor, di no al baño, di no al agua, di sí a las bebidas energéticas y si llueve, no hagas trampa. No dejes que el agua de la lluvia te toque. Tienes que oler mal. Punto. Ese es mi consejo del día. Vamos a darle ya, chicos. Messi tiene 7 balones de oro, Cristiano Ronaldo 5 y Guadlex y Sánchez un balón diamante. EA Sports, el gran dilema de Leonardo. ¿Nos vamos o no? Vamos allá. ¿Por qué levanta este mal a mano así? ¿Qué te pasa? Hostia, Cristiano Ronaldo nivel 99 en Futis. 97 de ritmo, 99 de disparo, 93. 97 de Ibring, 41 defensa, 88. Madre mía. Y Julián Álvarez 97. Pero qué locuras estas están chetadísimos todos. Antes de decidir las tres opciones que teníamos, Liverpool, Chelsea, quedarnos en el palancas, yo quiero que la última palabra la tenga mi chat de Twitch. Porque sí, porque me tienes que seguir en Twitch, que aquí es donde tomamos todas las decisiones. Un minuto para votar. Iniciamos encuesta. Yo he votado y he votado al palancas. El balón de oro yo creo que es más importante que cambiar de equipo ahora. Cambiar de equipo podemos cambiar en enero. Perfectamente. Estamos en septiembre. Ganó Liverpool, chicos, y por eso nos vamos a quedar en el FC Barcelona. No vamos a quedar en el FC Barcelona. Troleadita el chat. Nos vamos a quedar hasta enero en el FC Barcelona porque lo decido yo, que soy el Galicia Supremo y vamos a intentar ganar el balón de oro, chicos. Sé que muchos habéis votado al Liverpool porque queréis Liverpool, Liverpool, Liverpool. Probablemente seréis del Real Madrid y habéis votado en contra del Barça. Pero chicos, habéis votado en contra del Barça, pero estáis también votando en contra de Leonardo, por favor. Leonardo en este equipo puede ser balón de oro, así que nos vamos a quedar hasta enero. Si en enero no tenemos el balón de oro, volvemos a Liverpool, que es lo que ha dicho el chat. Nunca dije que esto fuera una democracia. Dije que valoro su opinión, no que fuese a ser definitiva. Pof, no lo gana. Como no lo gane, de verdad, no sé qué hacer como no lo gane. Antes de empezar la temporada, yo creo que toca barbería latina de confianza, banda. Y me pondría barba, sinceramente. Esta es la historia de superación de un vagabundo que va a ganar el balón de oro, se lo prometo. Con esta cara, con este pelo y con esta barbita, vamos a intentar ser balones de oro en el FC Barcelona, una banda. Adiós pubertad, hola adulterio. Debutamos en Liga, otra temporada más. Fútbol Club Barcelona, Real Club Deportivo Español, 91 de media. Somos el que más media tiene de todo el equipo. No somos capitanes todavía. No somos capitanes. Lleva un pibe de 85 de media el brazalete de capitán. Y al arcón por la izquierda, porque está Ferran Torres todavía lesionado. Dembélé no lo hemos logrado echar. De Jong con él. Lo bueno que tenemos portero. Punto. Chicos, recen lo que sepan por el español, porque les vamos a reventar. ¡Va, no! ¿Quién marcó el primero? Kone. Kone tiene buena pinta, ¿eh? ¡De nada, Dembélé! ¡De nada, Dembélé! ¡Macho! Es que eres... Eres horrible, Dembélé. Eres horrible, Dembélé. ¡Eh! ¡Saquen ya a Dembélé de este equipo, por favor! ¡Vete! ¡Vete, que no te queremos ni ver! Mira, que esté nuestro portero nuevo, tío. Tiene 86 de media. Por lo menos tiene carisma este pibe. Dale, Ronaldo. Números de Balón de Oro, pa! ¡No en mano eso! Vale, 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 vale. Mi tío Paco. Llamadita telefónica a mi tío Paco y lo pitó el bar. ¡Fachero! El portero del español, ¿no? Por eso se va a comer tremenda panenca. ¡Te la comiste! Primer gol de la temporada de Leonardo. Vamos a luchar por ser el balón de hielo. Vamos a luchar por el récord de goles de Leo Messi, de mi padre, de Sambu Galicia. Y primer gol, como no, de Penaldo. Siempre Penaldo Galicia. ¡Leonaldo! ¡El señor de la noche, chicos! ¡Volvió Lord of the Night y lo va a celebrar con la afición! ¡Con los pibitos de la grada que no paran de animar! ¡Sólo mete de penalti! Bueno, esa es vuestra opinión. Mira qué chicharro desde vuestra casa, chicos. ¡El señor de la noche! ¡Au! ¡Ay, Dembélé, qué buena, hijo! ¡No! ¡Leonaldo! Hicimos lo más complicado que era proteger la pelota ahí, tíos. ¡Qué bien, Leonardo! ¡Vamos! ¡Hacktrick! Asistencia a Dembélé, pero no voy a decir nada. Pido perdón a Dembélé. No, estoy pidiendo perdón a los pibitos de la grada. ¡No vamos! ¡No vamos que tengo el cumpleaños del suscriptor, chicos! ¡No vamos directos al cumpleaños del suscriptor! ¡No vamos! ¿Seguro que quiere simular? Queremos simular. ¡Hostia, 6-0! ¡Doblete de Frenkie, eh! ¿Cómo vamos a subir de nivel? Si entrenamos. A ver si subimos de nivel. ¡Nivel 40! ¡Nivel 40! Yo creo que ya es el máximo que hay, eh. Tiros lejanos, me voy a meter otra. Porque hemos perdido ya un poco el tiro especial. Y me meto otra de pierna mala, chicos. Ya está. Bueno, da igual. Que le vamos a ganar. Victoria rápida, sencilla y fácil contra el Sevilla, chicos. ¡Vamos! ¡Señor de la noche, Lolo of the night! ¡Il bambino de la noche! Cuatro goles en dos partidos. ¿Cómo te quedas? Controlo, se la paso a Leonardo. 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 Eso es lo único que tiene que hacer Dembélé. ¡No te creo, Leonardo! ¡Que pase de estrella! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Puede que sea Puskas, eh. Puede que sea Puskas esto. No le voy a pasar el balón a Dembélé. Todo para mí. Si quiero ser balón de oro, tengo que ser mala onda. Y tengo que ser mal compañero. Punto. Venga, venga, venga. Contra, contra, contra letal. Contra letal. ¡No te creo, chaval! ¡No te creo, Leonardo! Es el mejor jugador de la historia del fútbol. ¿Cómo hemos metido eso, tío? Y el resultado. 0-5. Metimos otro. 4 de Galicia. Literalmente 7 goles en dos partidos. Tremenda salvajada hemos hecho contra el Sevilla, banda. Leonardo está a la altura de las circunstancias. Yo digo que sí. Volvemos con Argentina. Gracias, Scaloni. Canadá y México. Bueno, bueno. Canadá ya hemos jugado contra ellos. México va a ser la primera vez que nos vamos a enfrentar a México, eh. Simulación rápida contra el Tenerife. Yo creo que vamos a ganar y vamos a marcar, además. Mira, Galicia marcó uno y erramos un penal. No puede ser. 8 goles en 3 partidos. No puede ser. Son números de no ser crack. Tenemos que ser mega crack. 19 goles en 2 partidos. Último día de mercado, banda. Dijimos que nos íbamos a quedar en el Palancas, eh. No se fue de Jong, ¿verdad? No se fue de Jong. Vale, perfecto. Venga, 1-0. Jugamos esto. Y luego ya nos vamos a por México. A ver si a México llegamos ya como titulares. Es buenísima. Pero estoy muy solo, banda. ¡Joder! Aparta, árbitra. Señor de la noche. También con Argentina. Buen la red, eh. Como mola ese sonidito de clank. ¡Pum! ¡Demayao! Simulación rápida. Vamos al resultado. 3-0. Esto ya es un abuso. Nos quedamos como suplentes literalmente a un píxel. Valoración de partido de un 7 y medio. A jugar. Tiene pinta de ser un intento de la Azteca. Como que la Azteca no tiene licencia aquí, ¿verdad? Porque esto no es la Azteca. Vamos. ¿Renateador? ¿Cambeteador? Literalmente. ¿O mejor jugador de la historia del fútbol? Chicos. Leonardo es un abuso. No sé qué pasa esta temporada que estamos en modo diablo, eh. Estamos en modo diablo. Hemos hecho jugadita a Neymar Jr. Me fío. Vamos al resultado, tíos. Ya hemos metido. 0-1. Gol de Galicia. Tomar por culo. ¡Jugador del mes de agosto! A ver, ¿para cuándo jugador del año? Tengo... Mira, en el modo carrera de ser jugador tenemos 34 billones de euros. ¿Qué equipo quieren que compre y que Leonardo sea su presidente? Pónganlo abajo en el chat. Samu, mañana cumplo nueve meses con mi novia. ¿Le puedes decir algo de tu parte? Claro que sí. Cariño, mañana cumples nueve meses con Samuel Barra Baja 1675. Y además cumplimos tú y yo también tres años. Dos aniversarios juntos, de verdad. Tu novia también es la mía. Alguien te lo tenía que decir. Vamos a empachar rápido al Real Betis. ¡Madre! 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 ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro, chicos! ¡Hasta adentro! ¡Abusadol! ¡Abusadol! Me fío muchísimo, tío. 0-1. ¡Pim, pam, pum! Toma la casitos. Gol de Chilena ya lo hemos metido. Y ahora viene la Champions. Que todavía estoy dolido el año pasado de la Champions. ¡Ay, el Bayern de Múnich! No, no quiero simular todo. ¿Sabes por qué? Porque te penaliza mucho y te quita el Balón de Oro. Ya lo intentamos hacer una temporada y nos lo quitó por eso. ¿Qué tiene el Bayern? Van der Booth, Martínez, Tece, Pavard, Lotomba, Digir, Melamed, Samuel por la derecha, Musiala, Mudrik. Solo el único gol que no he marcado en toda la carrera ha sido uno de falta, ¿eh? No me hagáis tifo a mí, chicos. Hacedselo a Kunde, que lleva 17 goles en cuatro partidos, como yo. ¿Cómo estamos esta temporada, chicos? Balón de Oro, ¿eh? Si me hacen... Yo creo que si esta temporada... Gano todo con el Palancas, le voy a decir a las portas, lo primero, que se controle un poco con la comida. Lo segundo, que me haga presidente o me haga capitán de este equipo, capitán entrenador, y lo primero que voy a hacer va a ser echar a Dembélé. ¡Claro, Dembélé! ¡La controla se la pasa a Galicia! ¡Ay, qué parada me hizo el perro! El Bayern remontará. ¿Quién fue el pibe que lo escribió eso por el chat justo ahora? Banéenlo o duérmanlo, por favor. Que parezca un accidente. Me parece un abuso lo que estamos haciendo, por respeto al Bayern. 3-2. Bueno, hay que darle emoción. Mi novia se fue a Italia y no sé cuándo vuelve. Dame un consejo. Apúntate al gimnasio. Contacto cero con ella. Y ya está. Ese es mi consejo. En tres o cuatro meses estás otra vez bien, pibe. ¿Podemos entrenar? Entrenamos. Messi o Cristiano, otra vez. Me habéis hecho como 50 veces esta pregunta, ¿eh? Y siempre os digo lo mismo. Dembélé. 0-3. Galicia. Marco. Sonríe la pelota. El Leverkusen. Muy random esta oferta del Leverkusen, ¿verdad? Ah, por cierto. Oferta que aceptemos ahora. No nos vamos directamente. Nos iríamos en el mercado de invierno. Así que cuidadito. Contra el Atlético de Madrid. Esto hay que jugarlo, pa. Esto hay que jugarlo sin ninguna duda. Además vamos líderes. ¿Qué tiene el Atlético de Madrid? Es que no he mirado ni la alineación del Atleti. ¿Será típico equipo random el que tiene el Atleti o no? A reventar todo. Mira, tíos. Confío demasiado en lo bueno que es Leonardo este año. Vamos a ir al resultado directamente, ¿eh? 3-1. Doblete de Leonardo. Ya está. Hay que ir rápido a por el Balón de Oro. ¿Volverías a Boca? Al final de mi carrera, sí. Selección de Argentina. Contra España y contra Escocia. Perdiendo 0-1 contra España. Gol de Ansu, frágil. Y me cambian por McAllister en el 63. Volvemos a ser mediocentros otra vez con Scaloni. ¡Ay, Leonardo, por favor! ¡Qué diablo! Estaba celebrando el gol ya. ¡Por el chat! ¡Pecho frío, pecho frío, pecho frío! ¡A callar! ¡A callar! Este año os estoy dando de mamar como los que más, ¿eh? Estáis mamando de Leonardo lo que no está escrito, de verdad. El empate en el 69. Además, además en el 69. Súper delicioso. Siempre confié. Los del chat ahora todos confiaron. Todos, todos, todos. Ni uno dudó, ¿eh? ¡Qué pinta este árbitro! ¡Qué pinta! Nos roban, chicos. Va a meter en su frágil de falta. Ya verás. Ya verás. ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía, tío! ¡Cómo nos roban! ¡Oh! ¡Otro robo más! ¡Otro robo más! ¡Otro robito! Bueno, bueno, bueno. Leonardo, por favor, ¿eh? Seamos serios, Leonardo. ¡Mira, por favor, eh! ¡Por favor, que no podemos perder este partido! ¡Estáis mamando leche, Leonardo! ¡Para los pibes de la grada, tío! ¡Qué desastre de tiro! Por favor, Escaloni, no lo aplaudas. Vamos a perder este partido, ¿eh? Vayan preparándose para los lloros porque vamos a perder este partido. Criticado Leonardo ahora mismo en Argentina porque van a decir que se ha dejado ganar. Porque, claro, porque España es el país de su padre. Que no siente los colores. Que no sé qué. Ya se ha olvidado toda la gente del mundial que dio. Ya se ha olvidado toda la gente del mundial que dio Leonardo. ¡Coge la pelota, Leonardo! ¡Coge la pelota, Leonardo, que le vamos a callar la boca! ¡Coge la pelota, que le vamos a callar la boca, Leonardo! ¡Los dos goles los ha marcado Leonardo, eh! No se puede dudar de Leonardo. ¡No! ¡No, este pibe, tío! Creía que se iba a ir para el otro lado. La cagué. Tenía que haber tirado. Tenía que haber tirado. Tenía que haber tirado. Tenía que haber tirado. Me van a matar en el obelisco, banda. Retírate. Retírate. A un pibe que ha estado del mundial ya le estáis diciendo que se retire, de verdad. Va, contra Escocia paso. Vamos al resultado directamente. A ver si ha marcado Galicia. Solari. Bueno, marco Solari. El fútbol... Los niños sonríen. Contra el PSV, simulación rápida. Sin problema. Vamos bien en la Champions, eh. Tenemos seis puntos de seis. Bueno, a alguno hay que perder. No pasa nada. Al violencia... Al violencia lo vamos a intentar despachar rápido también. No, Cacá. Al final tuvo balón de oro. Y en el Madrid no lo hizo mal. La gente se cree que Cacá en el Real Madrid fue un plus. Pero fue buen jugador Cacá en el Real Madrid, eh. Toma. A tomar por culo. Primer balón que toca el Leonardo. Y para adentro. ¡Bru-ru-ru-ru-ru! Gol más rápido de la historia de la Liga. Hemos marcado el primero y ahora esto. ¿Qué pasa? Vamos al resultado directamente. Dos-cuatro. Y marcamos otro más hat-trick, tíos. De verdad. Estamos que nos salimos. Un partido menos. Celta segundo. What the fuck. Vale, si ganamos este... Le podemos pasar al Real Madrid. Así que hay que jugarlo. A ver qué lleva el Villarreal. Depay, Laborde o Yarzabal. Joder. Va chetado, eh. ¡Uy! El Dibu. Ahí está el Dibu de portero, chicos. El Villarreal. Bueno, la verdad es que... Lo que puedo hacer es darle... Bueno, bueno. Penaltito. Ah, sí, me gusta. Mi tío Paco me va a dar el balón de hielo esta temporada, eh. ¡Dibu! Galicia contra el Dibu, banda. ¡Te bailé! ¡Te bailé, hermano! ¡Te bailé! Le bailamos al Dibu. Le comimos. Yo creo que se dejó, eh. Yo creo que el Dibu se ha dejado... El Dibu es pana de la selección. Yo creo que se ha dejado para que ganemos el balón de hielo, eh. ¿Vale? Buen controlcito, Leonardo. Leonardo, ¿vale? Cubrimos con ese culo que ahí me llevas. Tío, es que... Asistencia y punto. Pero me hace una gracia los defensas. Vas a tirar y se ponen delante. Si vas a amagar, ya directamente se se han parolado de la magia automáticamente. O sea, me parece fatal porque... El amago, tío, lo bonito es que se lo coman. Y como que la inteligencia de FIFA como que ya sabe que vas a amagar y te lo ponen. Mira el defensa como va el 19. Ahí va a tirar. Y de repente voy a amagar y has visto como ha aguantado hacia donde iba. No es real, tío. Y da el resultado con 2-0. Tiene que ser easy. 2-1. Vale, él nos metió la borde. Me la pela. Contra el rayo, simulación rápida. El rayo somos nosotros. Somos el rayo McQueen. No hay otro. ¿Ves? Galicia. Y Dembélé. Cachao. 6 puntos. 6 puntos. Barça PSV. La verdad es que me da igual pasar primero que segundo, eh. Y Leonardo está en modo prime. Confío en él. 3-0. Galicia. Y Galicia falló otro penalti, tío. Por favor. Fallamos más a tu novia cuando te dice que siempre estará ahí para ti. Premio al jugador del mes de octubre. Yo creo que este año sí o sí es balón de hielo, eh. Sí o sí es balón de hielo. Jugar como Leonardo. Momento, momento, momento. Momento balón de oro. Aquí es donde se deciden los balones de oro, eh. Mira que pase de puesto, pa. Es buenísima. ¡Uh! Para los pibes de la grada. A callar. A callar. Definitivamente somos el balón de hielo esta temporada. Si esta temporada no nos dan el balón de hielo, retiro al jugador. ¡Puedo entrenar! Vale. Soy ya titular con Scaloni. Eso es bueno. Contra Islandia, chicos. Es amistoso internacional. Ya sabéis que aquí no hay Copa América y esto es una vergüenza. Ahora tienen que pasar cuatro años para volver a jugar un Mundial, tío. Hemos perdido contra Islandia. Hemos perdido contra Islandia. Pero Marquello, ¿qué pasa? Ay, no. Contra el Real Madrid no quiero jugar, chicos. Ya he visto al Real Valladolid de refilón en liga y no quiero jugar contra él. Tati Castellanos, Marco. Madre. Voy a simular, ¿eh? No quiero ni ver lo que pasa. ¡Vale, vale, vale! Empatamos contra el Real Valladolid y encima no marqué. Perfecto. Vamos líderes de la Champions con nueve puntos. Jugamos contra el Bayern de Múnich que lleva seis. ¿Saben qué? Yo confío. En el Allianz Arena vamos a dominar. 0-2. Lo sabía. ¿Cómo vamos? Estadística de futbolista. Leonardo lleva 19 goles en 14 partidos. Este año puede ser el récord, ¿eh? Este año puede ser el récord. En Cuncu en el Real Madrid lleva ocho. Literalmente sacamos diez goles al segundo que es Ocafor del Getafe. Simulación rápida contra el Levante. Confío muchísimo. 3-2. Tenemos Ferran, De Jong y De Jong. No hemos marcado. Pero bueno, seguimos líderes indiscutibles en la lucha por el pichichi. KT2 o 3, si quieres. Literalmente la temporada pasada fuiste el Messi del 2019. Pues no me dieron el Balón de Oro. Me la tienen que dar en esta. En esta me la tienen que dar. Banda. Esto es diciembre ya. El 12 de diciembre. Balón de Oro. Por favor. Por favor. Por favor. Límite. Podemos llegar al Clásico con Balón de Oro. Esta puede ser la semana pick top de la carrera de Leonardo. Estén atentos porque se vienen cosas, eh. Contra el Geng me da igual. Contra el Geng me va a dar igual, eh. Estamos clasificados ya para octavos de Champions. Ya me la pela. Atentos, atentos, atentos porque se puede venir Balón de Orco ya. No marcó Galicia, pero porque yo creo que se estaba probando el traje del Balón de Oro Galicia. Calendario. ¿Se viene o no se viene? Meto chat, eh. Apoyen chat. Apoyen que están ahí abajo ustedes. Barcelona contra KRC. Joder, qué susto me han dado. Última hora. Esto no es nada, ¿no? Nada. Vale, 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 vale. Vamos a simular esto y vamos directamente a por el balón, eh. Simulación rápida. Metió Galicia en este partido también. Se tiene que venir. Se tiene que venir. Entrenamos y volvemos a ser titulares otra vez. Llegamos full equipo. No está nada, no está nada, no está nada. Mejores jugadores de la semana. Ha pasado otra semana más y tenemos otro equipo la semana. ¿Cuántos jugadores de tu equipo favorito habrán conseguido? No ha llegado todavía el balón. Dime, por favor, que no hemos pasado la fecha del Balón de Oro. Díganmelo, por favor. Ya pasó, pero no ha salido el Balón de Oro. Será siempre el segundo jueves. Era el 16, pero el 16 no ha salido ninguna. Estadísticas de futbolista. Yo creo que ha sido bug, eh. Yo creo que nos han robado dos Balones de Oro. Ha pasado esto dos veces. Las dos veces que han pasado era cuando hemos sido el mejor jugador. No hay duda. Ha sido bug, tío. Nos han bugueado, nos han robado, chicos. Vamos a seguir por si acaso. Vamos a jugar contra el Real Madrid del Clásico y después del Clásico... Vamos a ver qué pasa. Me hacen tifo, pero ¿de qué sirve? Me siento funado, de verdad, eh. Siento que Leonardo va a ser el jugador más infravalorado de toda la historia del fútbol. Se lo digo tal cual. ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Si no me van a dar Balones de Oro igualmente, me voy a volver a poner otra vez de MCO. Era donde más disfrutaba de MCO. Buscarme un equipo como MCO y ya está. Y jugar con Leonardo modo jugador en vez de delantero. Porque nos hicimos delanteros para optar para el Balón de Hielo. Sinceramente. Si no nos lo van a dar, MCO. MCO, MC. A controlar el equipo, a controlar el partido. Disparos lejanos de locos. Y asistencias, asistencias, asistencias. La humildad va a volver. Va a volver Perú. Y va a volver también el mar de Bolivia. Todo. Venga, 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 Leonardo. Leonardo, calla la boca a los del Balón de Oro. Courtois, Courtois, perro. Perro, te voy a vacunar, Courtois, eh. ¡Puah! Empatando, Leonardo. No fuera juego. ¡Ay, la que salvó a Ibarán! Pero no era fuera juego, eh. ¡Puah! ¡Puah! ¡Dale! ¡Dale! ¡Eh! Roja, rojísima. Sí, Alex. Es que ya nos ha pasado dos veces, eh. Ha habido dos años que no han dado Balón de Oro. Que no ha salido el Balón de Oro. Que han sido nuestros dos mejores años. Vete a tomar por culo, Vinny. Vete a tomar por culo, Venancio, tío. Ya, pero el Mundial no me dejaba jugarlo, por ejemplo. Los entrenamientos con la selección no me dejaba hacerlos. ¡Qué buenísima! ¡Ay, coño! ¡Falta! ¡Falta! ¡Pero mía, no! ¡Tiro el desmarque, chicos! ¡Por arriba y larga! ¡Si le gano en carrera a todo el mundo! ¡Si soy el rayo! ¡Qué equipo de mierda, tío! ¡Qué equipo de mierda! ¡Qué equipo de mierda! ¡Qué equipo de mierda! ¡Qué equipo de mierda! El Comedias FC. Luego que si no gano el Balón de Oro. ¿Cómo lo voy a ganar con el Comedias? A ver, los que dijeron Balón de Oro. Que se daba en septiembre. Los que dijeron que el Balón de Oro se daba en enero. Estamos en enero ya. Candidatos a premio, mejor jugador del mes. Pero esto nos da igual. ¡Equipo del año de la UEFA! Centrocampistas. El 27 del 12. Defensas. Vale, el nada entiendo que darán delanteros. Equipo de la semana. Pero que esto nos da igual. ¡Ay, Dios mío! Es un bug, tío. No vamos a ganar jamás un Balón de Oro. Es un bug. Llevamos 284 partidos jugados. Y llevamos 284 goles. Literal. A gol por partido salimos como delantero. Vamos a esperar a fin de mercado. Y al final de mercado vemos. Porque es que es de coña. Y de repente tengo cuatro puntos de habilidad. ¿De qué tengo cuatro puntos de habilidad? Copa de España contra Atlético de Madrid. Supercopa. Me la pela, de verdad. Me la pela. Me voy a ir de España. Se lo voy avisando. Dos, tres. Ya está. Mientras sí a Dembélé y Ferran Torres. Es imposible tener este tridente de ataque. Es imposible. A Leonardo, tío. Se nos ha bugueado todo. Me da mucha pena porque... Yo creo que es mejor que el padre. Pero es que está bugueado todo el rato, Leonardo. Literal. Olympique de Marsella. Rechazamos. No voy a ir a Olympique de Marsella. Sería un downgrade terrible peirarnos al Bournemouth, tío. Rechazamos. No me gusta el Tottenham. Es el único equipo de Inglaterra al que no me iría. Se lo juro. Rechazamos la oferta. ¡El Bérgamo! No vuelvo a Italia. Lo digo como lo siento. No vuelvo a Italia. Bayern de Múnich. Venganza o no venganza al Borussia. ¡Chicos! Nos cambiamos la posición a MCO y vamos a ser el 10 del Borussia de Dortmund. Eterno padre del Bayern. Vamos a la Bundesliga para hacer que el Borussia gane la Champions, que no pudo ganar la temporada pasada, aunque nos eliminó de ella. El Borussia va en serio. Quiere un proyecto competitivo. Quiere un proyecto de ganar en Europa. Y cree que con Leonardo puede llegar a ser campeón de Champions. Campeón de Europa. Campeón de la Champions League. Y destronar al Bayern de Múnich como único padre de la Bundesliga. Hoy el Borussia puede haber hecho el mejor fichaje de la historia del club. Como MCO, como mediocentro, Leonardo va a dar muchísimo a este equipo. Volveríamos a jugar con Lautaro si mantiene el equipo del año anterior. Vamos a congelar la Bundesliga, banda. Se viene. Nos tienen que dar la 10, ¿eh? No pido otra cosa que nos den la 10. Después de pechear la Bundesliga, el Dortmund, fichan al jugador que más pechea de la historia. Maravillosa jugada. ¡El 13! Cuanto más me la agarras, más me crece. Increíble presentación. Troleada la presentación, ¿eh? Vamos que se viene la 10. Primera vez en Bundesliga, no es broma. No es broma. No había visto nunca esta pantalla de inicio. Muy negra la pantalla de inicio, ¿no? No racista, ¿eh? Pero está como muy apagado todo. Leonardo. Lo primero es lo primero. Donnarumma de portero. Lautaro. Tiago Tomás. Sosa. Adeyemi nos va a venir de locos por banda, chicos. Leonardo y Fekir en el centro del campo. Con Pellegrini. Xavi Simons. Florian Wirts. Aquí igual nos compensa estar de extremo izquierdo. No tiene ningún extremo izquierdo. Adeyemi, tío. ¿Y de derecho a quién tienen? Solo tienen a uno derecho. ¿Nos compensará hacernos extremos derechos o continuamos como MCOs? Con Xavi Simons, Florian Wirts y Leonardo. Yo creo que puede ser un centro del campo brutal, ¿eh? Brutal. Si nos ponemos de extremo derecho, si nos ponemos de extremo derecho, eso se podría quedar un tridente de Adeyemi, Lautaro, Galicia. Y en el medio estarían Xavi Simons, Florian Wirts y Pellegrini. Yo creo que sería... Sería un equipardo, ¿eh? Hay que ver de qué nos ponemos, chicos. Tenéis que votar. Nos mantenemos de MCO, como hemos dicho que íbamos a ser ya jugones, ya que nos la pele el Balón de Oro con la 10 detrás. Juan Román, Espíritu, siempre presente, dando el último pase, tirando pepinazos desde 20, 30 metros. Nos metemos a un extremo ya a pura velocidad, puro desmarque, puro Neymar. ¿Qué hacemos, chicos? Me lo tenéis que poner abajo en comentarios. Voy a ir cerrando el directo por aquí. Voy a ir terminando el vídeo por aquí. Si te ha gustado, ya sabes, dale al like, suscríbete. Y nos vemos, Vivanda. Les quiero mucho. Chao, 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 chao. Cuídense. Sí.